¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo review de The Undertaker con mi historia, en este caso lo tenemos ahí, ya lo estamos viendo, el Dark Devil, Mezco Exclusive, el Vigilante Edition, ahí tenemos el logito como siempre, lo que nos para el pingo a todos, Mezco Exclusive, una cosa de locos, este será el Dark Devil que salió hace más de un año, la pre-orden y al fin ha salido y llevado a nuestras manos hace 25 días más o menos, llegó la semana pasada, así que bueno, llegaron 3 solamente, están todos absolutamente vendidos, esta es la cajita un poquito con alguna fotito, que se yo, Mezco, como la cajita más chica entra en el cuadro, así que fantástico, y en el próximo corte ya vamos a estar viendo la figura en sí, así que espero que continúen con nosotros. Muy bien y ahora sí continuamos mis amigos con el Dark Devil Mezco Exclusive Vigilante Edition y bueno, tenemos en mano ya, está muy muy bonito, che, muy bonito, no esperaba algo que no esté tan bueno, pero la verdad que está bueno, esto de la venda es como un plástico, si no se puede quitar para nada, es algo más duro, pero está bien logrado, la verdad que sí, el traje bueno, mucho más que esto no podemos esperar, pues un traje negro, absolutamente como vimos en la serie Netflix, una cartuchera ahí para los palillos, las botas están muy bien, el esculpido está muy bien, vamos a ver porque bueno, han visto que trae el single joint en el codo, así que seguramente lo veamos en breve, pero primero vamos a arrancar con los accesorios que son muy poquitos, como casi todos los exclusivos de Mezco, son pocos. Bien, vamos a arrancar con estos palillos que trae, los clásicos de la serie y de todo Dark Devil que tiene que tener, están muy bien detallados, parecen en madera realmente, los pueden guardar ahí en la cartucherita de la derecha, tiene dos manitos por acá, de agarre de los palillos, una derecha y una izquierda por supuesto, los dos puños que trae por defecto, y dos manitos de agarre semi abiertos ahí para que puedan hacer alguna pose de acción, ok, esas son todas las manos, son seis manos en total, y este rostro que es lo que más me gustó, la verdad que está fantástico, mirá lo que es el Dark Devil, el Matt Murdock golpeadísimo, con una sangre que brilla muy bien, está muy bien, muy bien logrado, la verdad, la dentadura está muy bien, muy blanca, y parece como que está realmente atrás de la venda, ven, ahí, muy bien la gente de Mezco siempre con los accesorios, está bien la sombra del barbeado, la verdad que está muy bien, yo pensé que era peor porque habían dicho que, sí, él haga un custom con la sombra, que yo, pero la verdad está bien, la pera también, no, la verdad que muy bien logrado este rostro, es el que más me gustó de los dos que trae, trae solamente dos, ahí hasta se ve el pelo, la verdad que muy bonito, muy bonito, che, no, 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 cero problema, vamos a ir un poquito, entonces con las articulaciones, a ver cómo viene la cosa esta, viene bajo para adelante, va muy bien, bastante bien, hacia arriba va bastante bien, tiene, es un cuello entero, verdad, es como el Joker, es decir, el mismo body que el Joker, así que bueno, gira todo, dependiendo del cuello, gira 360 por supuesto, va hacia el costado, va hacia el otro, bueno, vamos a ver si tiene un butterfly acá, absolutamente nada, esa es la queja de la gente, que Mezco ya media pila, sube hasta ahí directamente, no tiene bíceps sube tampoco, vamos a ver si podemos hacer el codito por acá, con mucho cuidado, ahí, dobla, single joint, muchachos, no fuerce más, porque no va a ir, es el cuerpo del Joker, les digo, así que va hasta ahí, y no va a ir más que hasta ahí, muy livianito en las articulaciones, para este Daredevil, ya podrían usar un cuerpo de los otros, verdad, con doble joint, y butterfly en el hombro, etc., la manito va a 360, va para adelante y para abajo, va muy bien también, el pecho va al costadito, va muy poquito, y hacia el otro costadito, va muy poquito también, gira bastante bien, como ven, ahí se puede poner una pose de modelo, o lo que a ustedes les cante, ahí, tiene un corte solo en el pecho y otro en el abdomen, va hasta abajo, va hasta ahí, no mucho tampoco, va hacia atrás un poquito más, pero hasta ahí no más, es un cuerpo que a mí ya me está pareciendo como que le falta un poco de músculo, verdad, para el Matt Murdo de la serie, es como medio flaquito, le falta un poquito de músculo, como les digo, me parece que es el mismo cuerpo del Joker, pero bueno, dentro de todo, para un exclusivo, la gente le gusta, los exclusivos a mí también, por supuesto, va con la pierna hasta ahí, doble joint, sí, en la pierna, por supuesto, va hasta ahí, vamos a ver si va, rota el muslo, rota bastante el muslo derecho y el otro también, vamos a ver si es un split, lo tendría que hacer un poquito, aunque sea bastante, hasta ahí nos vamos, muy cortito, muy cortito, flojito de articulaciones, el mesco en este caso, la bota va hacia abajo, está muy bien lograda la bota con sus detalles, como siempre, el mesco va hacia arriba o por ahí, va, tiene una articulación de tobillo muy buena, che, para mesco y para andar a saber a este body y si lo van a volver a usar en algún momento, la verdad que lo podés acomodar en una pose muy copada, que se yo, como quieras, ahí, lo ponés rápidamente y el tipo cero drama, entonces lo parás y le ponés los accesorios y que yo, trae también una base de Daredevil de Netflix, pero bueno, no la vamos a poner en este momento, pero para que ustedes sepan que la trae con su palillo ahí para hacerlo volar y si quieren alguna pose de acción, la verdad que bueno, es un mesco exclusive, que bueno, siempre es lindo tenerlo, está buena esta versión, no van a encontrar muchas figuras así de Daredevil Vigilante Edition, así que bueno, para el que lo pueda tener, los nuestros ya están todos vendidos, nos vamos a quedar uno seguramente, pero bueno, no es la mejor figura de mesco, le digo la verdad, falta un poquito de accesorios, las articulaciones con este body son realmente limitadas, pero bueno, para tenerlo en vitrina, la verdad que está muy bien, una figura que se consigue relativamente a buen precio para ser un exclusivo de mesco, está alrededor de los 100, 110 dólares afuera en Ebay, por ejemplo, ya mesco no lo tiene, por supuesto, y nada, muchachos, entonces les quería mostrar un poquito lo de Daredevil, Daredevil, digo bien, Vigilante Edition, mesco exclusive, espero que les haya gustado, ¡Chau! ¡Gracias!